¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de algo que me parece medular de los últimos 30 años del fútbol argentino. ¿Por qué Carlos Bianchi, el mejor director técnico tal vez de la historia del fútbol argentino, por sus logros, por sus títulos, por su gran trabajo en los dos, en Vélez y en Boca, ¿por qué Carlos Bianchi nunca dirigió a la selección? ¿Cómo puede ser? Esto lo preguntan colegas de todo el mundo. Nadie puede entender. Cuando uno ve el palmarés de Bianchi con 15 títulos, con 3 Copas Libertadores ganadas por Boca, con una Copa Libertadores ganada por Vélez, con otra final de Libertadores perdida por Boca, con dos finales, una final intercontinental ganada por Vélez, dos ganadas por Boca, más una más que jugó en Japón y perdió contra el Bayern injustamente, uno se pregunta cómo puede ser, habiendo tantos técnicos que pasaron. Bueno, el propio Carlos Bianchi suele decir que no compartía los valores morales de Julio Rondona y que por esta razón él se dio el lujo y dice esta es la realidad. Yo siempre le dije que no, tres veces le dije que no a la selección porque no la quería dirigir. También Bianchi llegó a decir, no me gusta cómo trabaja el presidente Lafa y eso a veces me deja en offside. Todo eso es cierto, pero se puede decir que también hay circunstancias que ameritan esto. Más allá de lo que el propio Bianchi diga, también esto lo pude hablar con Julio Rondona y ahora les voy a contar una anécdota sobre esto. En Santon, en Sudáfrica, en 2010, cuando la selección argentina ya había quedado eliminada al perder 4 a 0 con Alemania, claro, todo el ambiente estaba más distendido. Ustedes piensen que ya la selección se había ido del Mundial y entonces nos quedamos, coincidimos con Julio Rondona junto con el colega Fabián Galdi en ese momento de un diario de Mendoza, con la confitería de la FIFA, donde están los dirigentes, y entonces allí se produjo este diálogo con Rondona porque nosotros le preguntamos si ya tenía pensado el próximo técnico de la selección a partir de que Diego Maradona había perdido como técnico el 4 a 0 con Alemania y había quedado eliminado el equipo. Entonces Rondona primero nos apacigua, nos dice que hay tiempo, le decimos que no tanto, tengan en cuenta que faltaban meses para la Copa América en la que Argentina iba a ser local en 2011. Entonces, bueno, yo le digo un poco en zorra, un poco en serio, que tenía 5 candidatos. Y entonces, es más, le preguntamos a Rondona si él tenía tiempo, dijo que sí, lógicamente disponía de más tiempo. Entonces me dice, a ver, ¿cuáles son los candidatos? Y yo le digo Bianchi, 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 Bianchi o Bianchi, porque caía de maduro que Bianchi tenía que tener una oportunidad, merecía una oportunidad, pero a Rondona se le desfiguró la cara. Se le desfiguró la cara y dijo, no, de ninguna manera, Carlos Bianchi nunca va a dirigir a la selección, dijo este señor, nunca va a dirigir a la selección argentina mientras yo sea el presidente de la AFA. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, Julio? Entonces él dijo, algo parecido a lo que dice Bianchi, pero es de otro lado. Él dijo, porque quien le dice que no tres veces a la selección, no puede dirigir a la selección y mientras yo sea presidente de la AFA, él no va a dirigir a la selección, cosa que finalmente ocurrió. Bueno, aquí viene un poco la aberración de lo que les decía. Es decir, cuando uno va a las circunstancias, en 1998, justamente meses antes del Mundial de Francia, ya comenzaron los diálogos en los que Rondona le ofreció a Bianchi dirigir a la selección, cuando Pasarela todavía estaba y no se sabía cómo le dio a ir a Pasarela. Pero ya le pasaba a Rondona que no quería gente que se manejara de una manera totalmente independiente, que no le diera ninguna importancia a él, o que lo dejara fuera siempre de las formaciones y de las opiniones sobre la selección. Por ejemplo, les cuento que en Roma yo estuve cubriendo el stage de la selección, que estuvo ahí unos cuatro días trabajando con Pasarela, sin jugar ningún partido, y en ese momento estábamos en el lobby del hotel y a Pasarela le cuentan, delante de los periodistas, que Rondona estaba por llegar a Roma. Entonces Pasarela, medio en broma, medio en serio, dijo, espero que sea a pasear, solamente puedo venir a pasear. Como diciendo, no tiene ninguna injerencia sobre la selección. Bueno, siempre se dijo que Rondona no quería gente así, que no quería más un Pasarela y que le había comentado a Pasarela que no iba a continuar, ganara o no ganara el Mundial. Cosa bastante sorprendente, conociendo lo Rondona. No parece ser lo lógico eso, de no esperar a ver qué pasara. Pero bueno, suponiendo que sea así, ¿ustedes realmente creen que Bianchi iba a ser distinto que Pasarela? De hecho, no solamente no fue distinto, sino que uno de los motivos que siempre se esgrimen por el que Bianchi no aceptó dirigir a esa selección, es porque en aquel momento lo que se le dijo a Carlos Bianchi era que iba a tener una cantidad de compromisos, una cantidad de situaciones que Bianchi no quería aceptar. La cuestión es que había aparecido ya Mauricio Macri, que en ese momento era presidente de Boca y después fue presidente argentino, y Mauricio Macri le ofreció un contrato a Bianchi que justamente hacía un poco de tiempo que había dejado la Roma y estaba con el compromiso de que no podía tomar ningún club porque seguía cobrando la indemnización de la Roma. Bueno, pasada esa etapa, que terminó de cobrar la indemnización, bueno, en ese momento apareció Mauricio Macri y él firmó para Boca y después del Mundial de Francia 98 comenzó a trabajar en Boca efectivamente. Bueno, esto fue aparentemente el primer enojo que provocó Julio Rondona. El segundo viene cuando ustedes se acuerdan que Marcelo Bielsa se quedó sin energía después del 2004, cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas y Argentina ganó la medalla dorada y el equipo ya estaba encaminado para ir a Alemania 2006. Bueno, sorpresivamente, faltaban menos de dos años para el Mundial 2006 y Bielsa renuncia porque dice que se queda sin energía y ahí se produce la segunda oportunidad en la que Julio Rondona supuestamente, supuestamente busca a Carlos Bianchi para dirigir al equipo. En esa oportunidad, otra vez lo que pasó fue que lo que había dicho en ese momento era que había poco tiempo para dirigir a la selección. Es decir, que quedaba menos de dos años pero la cuestión es que Bianchi volvió a decir que no y no se produjo esa posibilidad. Y la tercera posibilidad ocurrió en 2006. En esa oportunidad, en 2006, fue cuando termina el Mundial de Alemania. Fíjense que ese mismo ciclo, Bianchi pudo haberlo dirigido antes de terminarlo y luego aparece una oportunidad cuando termina ese ciclo. Es decir, cuando Peckermann termina la participación en Alemania 2006. Bueno, en aquella tercera oportunidad, otra vez, mediante Pedro Pompilio, que era el vicepresidente de Boca, y mediante otros dirigentes, hubo un tercer intento y otra vez Carlos Bianchi dijo que no. Esta vez fue todavía más público porque en esa oportunidad, hasta Rondona lo llamó por teléfono a la casa, Bianchi, y muchos periodistas estaban pendientes de eso. Había estas móviles en la puerta porque sabían de este llamado que Rondona había promocionado, pero Bianchi había salido de Total a correr y su esposa Margarita le dijo a Rondona que Bianchi no estaba. Entonces, bueno, ante esa situación fueron las tres oportunidades. Ahora, si uno lo piensa, piensa en la situación del año 98 y piensa en la situación en la que Bianchi tenía que reportar, por ejemplo, a Peckermann y Bianchi no quería reportar a nadie y me parece lógico porque teniendo las categorías y las características de Bianchi, Bianchi nunca quiso reportar a nadie y como técnico de la selección es absolutamente aceptable. Por el otro lado, la segunda oportunidad no le daba el ciclo de cuatro años a Bianchi para trabajar como todo técnico ordenado necesita trabajar. Y la tercera fue en 2006 cuando ya había un gran desgaste. Después hubo una cuarta oportunidad en la que Bianchi pudo haber dirigido a la selección que fue en 2008 cuando Coco Basile dejó la selección que ustedes se acuerdan que renuncia después de aquella derrota de Argentina contra Chile por la clasificación mundial 2010 lo que pasó es que tuvo una chance allí se volvió a hablar de Carlos Bianchi. Pero ¿saben qué pasó allí? Justo venía de los Juegos Olímpicos de Pekín allí hubo un acercamiento entre Maradona y Grondona ¿se acuerdan que Maradona fue a ver los Juegos Olímpicos de Pekín como espectador? Estuvo cerca del equipo y bueno, se produjo un acercamiento entre Maradona y Grondona y Grondona entró a dudar porque más allá de que Grondona ahí pensó en hablar con Carlos Bianchi aparecieron los hijos de Grondona y los hijos de Grondona en un fin de semana en una quinta lo convencieron de que esta era la oportunidad de los del 86 el equipo de los que habían ganado como futbolistas el Mundial de México 86 y que ahora se postulaban como entrenadores. Así aparece Maradona con el negro Enrique luego Maradona quiso introducir a Ruggeri y no se pudo por aquel enfrentamiento de Ruggeri con Grondona pero ustedes se acuerdan que al final efectivamente los del 86 copan la parada por decirlo de alguna manera y Bianchi otra vez queda en el camino. Y la última oportunidad fue cuando se produjo la intervención muy cerca de la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino se pensó en un entrenador y hasta se pidió currículum y carpetas y se llegó a hablar con varios entrenadores. En aquel momento se rumoreó que entre otros la intervención de la AFA en 2016 iba a hablar con Carlos Bianchi nunca se supo qué pasó pero la cosa quedó completamente ahí. Lo cierto fíjense que les hablo de cuatro a cinco oportunidades pero nunca se pudo dar. Grondona decía que alguien que le dice que no varias veces no dirige a la selección. Carlos Bianchi lo dice de otra manera no comparto los valores morales ni me gustaba cómo trabajaba o no me gusta en aquel momento lo dijo cómo trabaja el presidente de la AFA. Lo cierto es que otra frustración argentina una de las más grandes creo yo es que el mejor técnico de la historia del fútbol argentino no haya dirigido a la selección y fíjense que podía haber sido dorado ese tiempo porque Bianchi pudo haber llevado si dirigía pronto después de Boca a muchos jugadores de Boca incluso de Vélez con los que ganó tantas cosas pero no el fútbol argentino es una máquina de impedir cosas. Para ustedes es injusto o no es injusto que Bianchi no haya dirigido nunca a la selección. Comenten comentenlo aquí abajo y díganme qué piensan ustedes sobre esta situación tan rara que vio el fútbol argentino y no dejen de suscribirse. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!